Se viene trabajando ya de hace tiempo porque estas jornadas serían una continuidad de todo el proceso que implica la elaboración de proyectos de innovación e investigación educativa en el Señor Segrado. Ahora estaríamos en esta instancia donde los proyectos han sido aprobados y se han ido ejecutando un año de trabajo. Entonces en esta jornada hemos estado analizando los informes que los distintos grupos fueron presentando, en particular yo trabajo como asesora de una de las áreas, en particular la segunda, que el eje es el trabajo interdisciplinario, articulación teoría práctica, y en eso es uno de los grupos que tiene muchos trabajos presentados, hay más de 22, así que no hemos subdividido las comisiones para poder hacer el asesoramiento. De una lectura rápida de estos informes se puede notar un trabajo sostenido por estos grupos y una diversidad de problemáticas, tanto en materia de primer año como la de final de año, en materias que están en la mitad del diseño curricular y problemáticas que son sumamente interesantes si uno las observa en el sentido de los campos profesionales en los cuales están inmersas.